Una cosa que me estaba olvidando, sí, ya me hice una ceja ahorita El agua ya está más calientita Miren estas chiquititas jugando en su unicornio Hola chicos, ¿cómo están? Mira aquí está Penny, Penny, diles hola 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 Les cuento que Ale me acaba de recoger del trabajo En la mañana conducí hacia mi trabajo con mi mamá y con las chiquitas Y luego mi mamá se llevó el carro Porque ahora estamos en camino hacia Kingston Para celebrar el 4 de julio que es mañana Sí, es mañana Y el 4 de julio como muchos de ustedes saben es la independencia de Estados Unidos Así que hemos rentado una casa por medio de Airbnb para variar Siempre le estoy haciendo publicidad gratis Igual les voy a dejar aquí el link de Airbnb en la descripción del video Y nada, ahorita ya estamos en el ferry que nos va a llevar hacia ese lugar donde vamos a estar este fin de semana Y creo que va a estar muy bonito La flagra de América Sí, ahí está, ahí está Alex Esa es su mascarilla para él, así puede él salir Y con su bigote Pero ya chicos Ahora sí Recién hemos felizmente que hemos alcanzado en este ferry Porque hay mucha gente, ¿verdad? Miren Por aquí está Somos casi los últimos Y bueno chicos Ya nos vemos allá ¡Gracias! 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 Chicos, ya llegamos aquí a la casa de la playa Y si ven mi cara así de sueño Es por lo que he estado Bueno, ya les dije antes, ¿no? Trabajando en la mañana Ya ayer estuve en la noche alistando todas las cosas Porque como me iba a ir muy temprano por la mañana al trabajo Entonces tenía que dejar todo listo La lista que íbamos a traer La lista de comida que íbamos a traer aquí Y ya Es lo que hace mamá, ¿no es cierto? Y también papá Y también todos, ¿no? Porque todos somos un equipo aquí Así que chicos, les voy a mostrar Esta casa está bien bonita Me gusta Primero vamos a empezar Aquí con el comedor Acabamos de comer milanesas tan ricas que mi mamá ha hecho Miren, por aquí está la cocina No sé qué habla Alex Y me gustan estos skylight Porque es como que la luz natural Especialmente en casas donde no hay mucha luz Está así cubierto por árboles Estos son geniales A todas las casas que vamos de Airbnb Siempre tienen lo esencial Como los platos Miren, aquí están todos los platos La máquina para hacer café Bueno, las teteritas Todo como para cocinar También aquí hay más cosas esenciales Claro, la comida cada uno lo trae, ¿no? Por aquí Y por aquí está mi mami Mi mami está allá hablando Ay, miren, miren la vista tan linda que hay, chicos Después ya vamos a ir afuera Bueno Les sigo diciendo Por aquí está un cuarto como que de juguetes O sea, para que mis hijas jueguen Miren Ya han puesto, obvio, a sus juguetes aquí Aquí un bañito Aquí como un tipo Closet O miren, por aquí hay un basement Un sótano Está oscuro ahorita Pero Penny, prenda la luz No te tengas miedo, obvio Este es el puerto principal Donde va a dormir Alex y yo ¿Dónde vamos a dormir Alex y yo? ¿Qué es esto? Aquí está como un walk-in closet Miren Parece que la señora Y aquí está la virgencita de Fátima Por aquí está el baño Con ducha Y miren qué bonito este cuarto Esta cama de barquito que tiene Aquí van a dormir las chiquitas Hoy día Está bien bonito Todo así bien rústico Y por aquí Un pequeño escritorio Con vista Al jardín Ahora por aquí Subimos Y aquí va a dormir mi mamá Hoy Ya están las cosas de las chiquitas también Bien bonito este cuartito Y de aquí ya se ve la vista Hacia la casa Ahí está Alexander Hola 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 Y ya chicos Mañana va a venir el papá de Alex también Porque la vez pasada que fueron A la otra isla que fuimos A la isla San Juan Los invitamos para que vengan Aquí a celebrar el 4 de julio Con nosotros Y ya Lo chévere es que van a venir Así que Nada más Ahora Alex dice que me va a enseñar la playa Y este que me muere frío No está haciendo tanto Tanto calor Y eso que estamos en verano Pero ustedes saben Verano aquí Al norte de Estados Unidos No No es verano para mí Hasta ahora no me acostumbro ya Al llegar aquí Me cambié Me puse mis medias gruesas Mi Mi capucha Mi polera Que siempre me pongo Que siempre me acompaña a todo lado Tal vez necesito Tal vez necesito comprar una más Pero por mientras sirve Y está bien Lo importante es que abrigue Así que chicos Nada Voy a ir ahí a la playa Con Alex Antes que anochezca Esperense ¿Qué era eso? Quiere ser tarde Ah ya son las 8 y media Todavía falta Estás o Numero Cuena la playa No jumping Tan No salp Mira como van de Давай No ¿Tienes mi amor? Sí, es vivo con Steve Tenny, no quiero nada Cuidado Ok, esto va a ser mi ejercicio mañana en la mañana Ejercicios de pierna Vamos a ir a la parte de abajo Cuando el frío se va a bajar, mañana el frío se va a ir muy fuera Sí Creo que podemos caminar por esto Miren que lindo Esto estaría perfecto Si es que ahorita haría un poquito de calor Pero está bien Está bien como está Porque al menos no está lloviendo como usualmente pasa aquí en Washington Para los que viven aquí en Washington Ustedes saben a qué me refiero Siempre se necesitan estas escapadas Para reencontrarse con la naturaleza Y para que nuestro espíritu Nuestra alma se recargue De todas estas energías positivas Que necesitamos Justo En estos tiempos Tan difíciles Yo sé que muchos de ustedes me dicen Palú, pero tú sales Te diviertes con tu familia Sí, chévere, pero eso no pasa todos los días O sea, son Tal vez algunos fines de semana Y claro Me siento bendecida por el hecho Bendecida y agradecida Porque tengo un trabajo Porque también Mi familia está bien de salud Pero igual chicos Es, yo creo, inevitable no sentir Esas Esas energías negativas Y sobre todo para mí Que yo trabajo con el público Ya Y si es que les contaría Todas las cosas Que me cuentan cada día Las diferentes personas que veo Hablándole otra vez con mi compañera de trabajo Las dos tenemos este dolor de cabeza Insoportable Que nos da cada día Y Son cositas chiquitas Que aparentemente No son grandes Pero Pero sí lo son Y se sienten Muy fuerte aquí Y aquí también, ¿no? Pero ahora no Ahora no Ahora yo estoy feliz Porque estoy con mi familia Estas chiquitas para variar Ya se están ensuciando Mírenlas 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 ¡Mírenlas! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Yo les dejo porque ya Que disfruten de su niñez Tan solo se vive una vez, ¿cierto? No ¡Suscríbete! ¡Zai! Chicas, estoy haciendo arroz a las 10 de la noche porque Penny se ha antojado de arroz con pollito porque todavía hay milanesas, así que, nada, ustedes saben, al lugar donde voy tiene que haber arroz, así que si es que sobra, bueno, va a sobrar, es para mañana, para mí. Para alimentar esta figurita. Oh, también hay, hay este, ¿cómo se llama esto? Pan al ajo, ¿no quieres pan al ajo, Ariel? No, no sé. Sí, ahorita no. Ya han traído pocas, ya. Chiquitas, chiquitas son. Ahí está, amigo, ya está. ¿Quieres que te lo corten? Ok, ok, cuidado con el arroz, que está bien caliente, ¿ok? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí otras canas Es que ya no se puede ocultar eso chicos Va a llegar un momento en que sí o sí me voy a tener que pintar el cabello Aunque no estoy lista todavía para ese cambio Porque yo no sé mucho de arreglarme como han podido ver Y no me quiero comprometer a pintarme el cabello y luego volver a pintarme en unos 3 meses Luego 6 meses y algo así, ¿no? Me gusta ser bien práctica a la hora de vestirme y arreglarme Pero ya, vamos a ver Si es que mis canas aparecen ya mucho Porque por aquí también tengo otras, aquí tengo otras Y sobre todo esa cana bien chiquita que han visto que está así paradita Vamos a ver Y ustedes saben, yo no soy la mejor con tutoriales de belleza Nada que ver ya, ni detalles así Pero no sé por qué estoy filmando de esta manera Mira, espérense que arreglo esto ya Ahora sí, ahora sí Bueno, se parece Ahora sí, ahora sí, ya está Bueno, si es que quieren saber Ahorita no tengo cejas y es porque no me he puesto todavía esto Esto es lo que uso para mis cejas Es de Anastasia Yo usaba antes el de Benefit Pero este tiene masa Se acaba, creo que me dura algo de 2 meses a 3 meses No, no, 2 meses, estoy mintiendo El otro me duraba un mes nomás Y para base, concealer, todo Porque yo no uso polvos nada Pero para eso uso este de Bare Minerals Aquí está Ups, ahí está Este de Bare Minerals Eso es lo poco que uso de maquillaje Esto, esto y... ¿Qué más? Me rizo también las pestañas Aunque no se notan, yo lo sé Pero ya no me puedo echar rimel Porque cada vez que me echo rimel Siempre el rimel se viene aquí abajo Y me deja mis ojos así como Como ojos panda, de verdad Y no me gusta cómo se ven Y encima como ahora estamos usando la mascarilla Lo único que se ve en mi trabajo Pues son mis ojos Y todo esto aquí tengo una raya negra Entonces no me gusta Y ya he dejado de usar el rimel Debe ser porque mis pestañas son bien lasias Y se caen O el rimel es muy pesado He probado como ya 3 tipos de rimel El único que me gustó Fue uno que probé en Perú Bueno, lo traje aquí pero ya se me acabó Pues Es de Essica La marca Essica Ese es el único que me gustó Y sí funciona en mis pestañas Los que he comprado aquí De Maybelline, L'Oreal Hasta el de Benefit No No, no, no Ya, nada chicos Les quería decir eso Y para brillito A veces se ven No sé, este brillito Que también sirve como para conectar tus Tus labios Y ahí está mi mamá Es de Clinique Ahí está Y ya Eso es todo lo que uso En el día Una cosa que Sí Una cosa que me estaba olvidando Sí, ya me hice una ceja ahorita Una cosa que me estaba olvidando Es de que Este de Bare Minerals Este base y concealer Como lo llamen Es muy bueno para las personas Que tienen la piel seca Por eso es que me lo compré Y qué bueno que lo encontré Porque Todos los demás que usaba Me resecaba más la piel Se ponía así como la Cake Skin No sé cómo le dicen Pero Vegan reseca Horrible Se me ponía por aquí Si es que ustedes tienen piel seca Les recomiendo Este Sí Es buenazo Es buenazo Ok, ahora sí voy a completar La otra ceja Porque no sé qué parezco El agua ya está más calientita Miren esas chiquititas Jugando en su unicornio Chao Adiós 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 Cuidado Con cuidado Oh man Tienes que hacer para mí No, puedo ver Adiós 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 Bueno no, Alex va a ir allá Ahora quiero tomarme unas fotos Con mis hijitas Y con todos Porque estamos afuera Miren, entonces estaba sacando mi trípode Pero les voy a enseñar Aquí estamos Por aquí está Tonia Comiendo sandía Mi mami A ver, para que se vea mejor Porque está medio oscuro por ahí Ok, ahora sí se ve Está rico el clima La Penny Y por aquí está nuestra amiguita El mapache Ariel y Penny le están dando sandía Y creo que le gusta ¿Le gusta la sandía Penny? ¡Penny! 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 Aquí está Alex ¿Cómo les dicen ustedes Penny? ¿Cómo se llama eso? ¿Raccoon? ¿Raccoon? ¡Raccoon! ¡Es tan adorado! Sí, están bonitos Sí, están bonitos Y por aquí está Colby Que es el papá de Alex Chicos, me quedé dormida En el sillón Yo dije Voy a... Voy a cerrar mis ojitos Un minutito Pero no Yo tenía más sueño Ahora todos ya están abajo en la playa de nuevo Ya está siendo frío Pero ahorita el sunset está hermoso Les voy a enseñar Pero quiero disfrutar primero de mi taza de café Alex hizo café para todos Aunque... Uy, la verdad es que de verdad Es que la verdad, la verdad No sé de dónde saque energías él Porque él trabaja duro Hacer tu esfuerzo físico Y... Y él dice que descansa haciendo más ejercicio O sea, no me refiero a ejercicios, cargar pesas No, o sea, caminar, cosas así, ¿no? Que le gusta hacer Y uno A mí me gusta dormir Sí Creo que mis hijos ya sacaron el... Todas las energías que uno tiene Se van para los hijos Es la verdad porque Ayer Ariel y Benny no querían dormir Como... Es algo nuevo la casa, todo Ellos querían seguir explorando la casa Que esto, que el otro Que por aquí, la curiosidad Todo lo nuevo, ¿no? Entonces fueron a dormir a eso De las once de la noche Cosa que ellas A las ocho y media A las nueve ya Por lo que es verano A las nueve ya están dormidas Pero... Y hoy se despertaron seis y media Y yo estaba que... Ya pues Ya pues O sea... Chiquitas Y yo estaba como que... No... Y encima Alex también se despertó seis y media Para ir a caminar Y... Y... Yo no entiendo Mi mamá no va a poder ir abajo A la playa Porque... Como vieron que las escaleras son bien empinadas En la mañanita mi mamá fue No lo grabé Ah... No lo grabé Pero en la mañana mi mamá fue con todos nosotros Y... Y... Apenas pudo subir Pero le comenzó a oler las rodillas Entonces es mejor que ella se quede aquí Vamos a bajar para ver todos los juegos artificiales Que va a haber aquí al frente Creo que va a haber El Wow... Allá, acá, acá van a, van a, van a. Chicos, ya nos estamos yendo toda la mañana, he estado listando las cosas, algo que siempre me preguntan después que subo un video, bueno, los últimos videos que he subido, es de que cómo va la situación, la situación aquí en Washington, que porque ustedes no me ven usando mascarilla, y bueno, realmente no la uso porque estoy aquí dentro con la familia y como pueden ver aquí afuera, como pueden ver aquí afuera, no hay nadie más, entonces no usamos la mascarilla cuando estamos en casa o estoy junto con mis familiares. Pero eso sí, cuando salimos a las tiendas, cuando voy a trabajar, ahí sí se usa la mascarilla y es mandatorio eso. Esa era mi pequeña respuesta a todos los comentarios que me escribieron, que no me lo escribieron con malas intenciones, yo lo sé, yo lo sé chicos, solamente que les quería aclarar ese punto y nada más, ahora sí ya nos tenemos que ir porque ya son las 11 y a las 11 hay que ser el check out, y ya, Alex me está esperando, todos me están esperando ahí afuera. Sí, fue muy divertido. Sí, fue divertido. ¡Gracias por venir aquí! ¡Hasta la próxima vez! ¡Bienvenido! ¡Que se ponen ahí, cuidado con esto! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! I was beautiful. Gracias por ver el video.